¡Ey! ¡Que viva la cruz! ¡Oye! ¡Oye! ¡El confeti está prohibido! ¡Uh! ¡Hello, cibernautas! Bueno, amigos, me vine antes que empezar a la mojadera porque menos que me vean sin blower, o sea, antes muer... ¡Qué sencilla! Que a este programa le tenemos la lista de las canciones más pegadas para estos carnavales. ¿Tienen una idea? ¡Ajá! Acá le tenemos un Top Ten. En primer lugar tenemos a mis amigos personales Los Ravanes y Mr. Psych con el nuevo tema La Vaca. El Pollito Pío, El Pollito Pío, El Pollito Pío, El Pollito Pío, El Pollito Pío. ¿Cuál crees que sea este tema? En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina y la gallina con El Pollito Pío, El Pollito Pío, El Pollito Pío, El Pollito Pío, El Pollito Pío. ¿Quieres de esas que se desata en la pista y se le sale el cobre? Esta es tu canción, Saca la racataca que llevas por dentro de Psych. ¿Por qué? 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 ¿Eres fanática del comando tiburón? Aquí te tenemos el éxito disco y playa. Para evitar complicaciones debajo lo elemental, un hilo de cal y un escote que resalte en los melones. All right. Banda, arranque los motores, talla se silla pero fina. ¿Quién necesita del Gunmans? Y aquí tenemos nuestro Pindin Style de Mario Chun, talento de barrio. ¡Opa! ¡Ay, me caigo! Puta, realo, cuando este cholo se arrebata, zapatealo. Si te aparece un diablo, tu dios, tu cuerealo. Pa' que respete y sea serio, zapatealo, puta, realo. No se podía quedar por fuera a los reyes de la cumbia, Sammy y Sandra Sandoval, con su canción Lindo Querer. Y pronto regresaré, porque te quiero tener. He nacido para ti, para ti lindo querer. Directamente de la provincia de Colón, tenemos a Cafu Banton con su exitoso tema Hasta el Metal. Me gusta cuando tú me dices papi, dale abajo hasta el metal. Eso significa que ese huevo quiere sal. Estoy pendiente al sal, solo dame un call. ¡Esta noche va a ser letal! ¡Háblate cerquita al oído y susurrate, darte vuelta! Gal a Bubul es un tema que nos hizo bailar a todos durante el año pasado. Por supuesto que no puede faltar. Y finalmente, Mr. Syke, Shilopiti y Los Auténticos nos traen la canción India Quiere Ver. ¡Oye, oye, oye, oye! Oye, tranquilos, ya India Quiere Ver. ¡Oh, malpensados! Bueno, amigos, yo regreso a mi grillo con mi atuendo de Click Boutique, mi patrocinador oficial. Y ahora a gozar de mis culecos. Pasen la súper y, por favor, cuando tome, no maneje. Y ustedes, los jovencitos, por favor, protéjanse. ¡Salaam! 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 ¡Salaam!